Corrientes, la UNE lanzó becas para que estudiantes tengan acceso a hospedaje y alimentación. La Universidad Nacional del Nordeste anunció ayer el lanzamiento de becas integrales para que los estudiantes tengan acceso al alojamiento y alimentación. Según informaron estas becas, garantizarán el hospedaje en las residencias de la Universidad de Corrientes y Resistencia, así como también la comida. Estos beneficios estarán disponibles para aspirantes o estudiantes activos de las carreras consideradas prioritarias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia.